La vida de un apóstol está marcada por el sufrimiento. Esto no debe extrañarnos, porque los apóstoles son discípulos y seguidores de Cristo. Y ya sabemos cómo fue tratado Cristo y ya sabemos cómo terminó la vida de Cristo. Bueno, terminó en esta tierra, porque también sabemos que resucitó y que su vida nadie se la puede quitar. El Señor, glorioso, a la diestra del Padre, reina Cristo y nos llama con su amor, con su ejemplo, con su palabra y con su espíritu. Pero en esta vida, la vida de un apóstol está marcada por mucho sufrimiento. Y en medio de sus sufrimientos, Pablo recibió un consuelo muy bello de Dios. Un consuelo que estaba en aquellas palabras, no temas, en este pueblo muchos son míos. Muchos son pueblo mío. Así le dice Dios al apóstol San Pablo. Y yo quiero que nos centremos en esas palabras de Pablo, que pueden ser de muchísimo consuelo para nosotros. Y pueden ser de mucho consuelo también para todos los que están tratando de esparcir la buena nueva. Eso incluye a los padres de familia, que a veces ven con tristeza que sus hijos van por otras rutas. Eso incluye también, por supuesto, los catequistas, los educadores, mis hermanos en el sacerdocio. O cuántas veces uno de sacerdote se llena de dudas y de preguntas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no logro llegar? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué me hace falta? ¿O en qué me estoy excediendo? Es complicado. Hay que saber que la vida de un apóstol está marcada por el sufrimiento. Pero también hay que saber que esas palabras que Dios le dijo a Pablo, proporcionalmente se aplican también a nosotros. Muchos en esta ciudad son pueblo mío. Muchos en esta ciudad son pueblo mío. Y yo quiero destacar cada uno de los elementos de esa frase. Dice muchos. No dice todos. Y esa frase, ese dato, digo, es muy importante. Porque a veces uno quisiera que todo el mundo, que todo el mundo entendiera. Que todo el mundo se convirtiera. Y no va a suceder así. No va a suceder así. Muchos. Muchos. Ese muchos también nos está recordando que no necesariamente van a ser los que a nosotros nos gustaría. Yo he conocido padres de familia que dicen, pues, es que yo quisiera, yo quisiera que mi hija se acercara a Dios. Está muy bien. Es un deseo lícito. Tal vez suceda. Pero yo no sé si tu hija está dentro de esos muchos. Yo no sé. Es posible que sí. Es posible que no. Es decir, no quiere decir que no se va a convertir tal vez después. Pero que lo vean tus ojos, que ese es otro punto. Que lo vean tus ojos. Tal vez no. Tal vez no. O tal vez el instrumento de conversión de esa hija tuya, de ese hijo tuyo, de ese gran amigo tuyo, de esa novia que tú tuviste. El instrumento de conversión va a ser otra persona, otra. No vas a ser tú. ¿Cómo así? Pues sí. No vas a ser tú el instrumento. Entonces, tú vas a ayudar a otras personas y tal vez tus hijos todavía no van a llegar. Llegarán en su momento. Llegarán a través de otros instrumentos. Llegarán con otro lenguaje. Muchos. Luego dice, en esta ciudad. Lo cual nos hace recordar que cada uno de nosotros tiene un campo de trabajo. Cada uno de nosotros tiene un campo de labor. Tu campo de labor puede ser especialmente fecundo. O puede ser un campo de labor muy complejo. Donde parece que no se logra mayor cosa. Pero ese es tu campo de labor. Y en ese campo de labor, pues hay que ver cuáles son los muchos que Dios quiere llevar hacia él. A veces me he encontrado con hermanos sacerdotes que experimentan una profunda frustración. Y dicen, no, pero es que en esta parroquia es que parece que fueran de piedra. Es que, bueno, es una frustración que tienes. Te la entiendo. Es apenas comprensible. Pero ese es tu lugar. Si se ha hecho un discernimiento, si tú estás bajo la obediencia a la iglesia, no lo dudes ni por un momento. Ese es tu lugar. Ese es tu lugar. Son pueblo mío. Dice el Señor. Pueblo mío. Es que le pertenecen a él. Le pertenecemos a él. La idea no es conseguir gente para nosotros. El Papa Francisco muchas veces nos advierte sobre lo que él llama proselitismo. A veces me parece que queda como una ambigüedad. Pero lo que yo le entiendo es que una de las características del que está haciendo simplemente proselitismo es que está como recogiendo gente para él. Para decir, miren lo fuerte que es mi movimiento. Para decir, miren lo buen predicador que yo soy. Para decir, miren cuántos likes tengo. Para decir, miren cuánta gente me está siguiendo. Y todo el propósito de la misión es cuántos realmente se vuelven pueblo de él. De él. Pueblo del Señor. Pueblo del Señor rebaño que él guía. Bendice a tu Dios. Aleluya. Dice un texto. Pueblo del Señor. Señor, nosotros no estamos recogiendo gente para nosotros. Mira qué lecciones tan preciosas nos deja San Pablo a cada paso. Y mira cómo el Espíritu Santo siempre tiene algo que decirnos en nuestra labor de servicio. La gloria para él. Amén. 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 Amén.